La tecnología que genera el sector agropecuario en nuestro país, principalmente los fabricantes de maquinaria agrícola, es mirada con muy buenos ojos en gran parte del mundo. Por eso, constantemente la Argentina está realizando diferentes misiones comerciales a diversos continentes para incorporar y apropiar la tecnología que se produce aquí, en gran parte en el interior de nuestro país. En este caso se brindó una conferencia de prensa para analizar la experiencia que se ha vivido en Sudáfrica. Bueno, tres años de mucho trabajo, de coordinación técnica operativa, de un trabajo donde figuran nueve empresas proveedoras de maquinaria agrícola argentina, empresas de sembradoras, de cabezales, de pulverizadoras, de parte de agricultura de precisión, de algunos tolvas autodescargables. Bueno, creemos que la participación de instituciones como el CIDETER, CASMA, AFAMAC, la participación directa de la Cancillería a través de la Embajada Argentina en Sudáfrica y la coordinación operativa del CIDETER ha sido la base del éxito de estos tres años y el éxito se mide en que la tecnología de siembra directa y la tecnología argentina ha demostrado, a través de los campos experimentales, ha demostrado muchísimas posibilidades de mejorar el rendimiento, de mejorar la conservación del suelo, del agua, de reducir sustancialmente el uso de combustible, el uso de la maquinaria agrícola, ampliar la capacidad operativa de los productores, de sembrar más hectáreas con el mismo esfuerzo. Bueno, esas ecuaciones nadie las puede resistir y bueno, hay que demostrárselo. La adopción está en la siembra directa, la siembra directa ya es una realidad en muchísimos campos de Sudáfrica. ¿Hoy qué superficie de Sudáfrica tiene siembra directa? Y diría que estamos alrededor de un 5, un 6, un 7%, pero ese porcentaje está muy bien logrado y entonces es probable que tenga una tasa de duplicación en los próximos años paulatinamente, pasar del 5 al 10, del 10 al 20 y así sucesivamente, en pocos años ir creciendo significativamente. Y bueno, lo importante de todo esto es que esta transferencia que hace el INTA a través de los campos experimentales y los fabricantes ha posibilitado que la maquinaria agrícola argentina aumente el 215% la exportación a Sudáfrica, sin contar los otros países limítrofes de Sudáfrica que también hemos vendido, Mozambique, Kenia, Namibia, Angola y otros países. Y bueno, creemos que hay una excelente oportunidad para que los más de 10 millones de dólares que estamos exportando de maquinaria agrícola se vayan duplicando en los próximos años. Y bueno, lo otro es estar respondiendo a las demandas de Sudáfrica, que Sudáfrica pretende, como todo gobierno, favorecer la industria nacional, entonces que se vayan generando buenos contrarios, buenos joy ventures, buena relación de que las máquinas argentinas se ensamblen en Sudáfrica, sean competitivas en el precio, tengan mejor asistencia técnica y podamos acceder a cubrir parte del mercado que demanda Sudáfrica y el potencial mercado de los países limítrofes. Hemos logrado coordinar este año tres campos demostrativos, en otros años hubo cuatro demostraciones por año y los resultados han sido muy favorables. Ellos tienen una producción promedio de país de 2.500 kilos de maíz por hectárea, muy bajo comparado con lo que podrían producir. Sin duda nosotros estamos imaginando una productividad de 6 o 7 toneladas por hectárea usando los mismos insumos o casi los mismos insumos que están usando hoy. Implica modificar el ancho de surcos, ellos tienen unos surcos muy anchos y unas densidades de siembra muy bajas que con pocos cambios ellos podrían estar ahorrando o haciendo pasar toda el agua a través de la planta, no perder por evaporación directa desde el suelo parte del agua. Si toda el agua pasa por el interior de la planta, se transforma en granos y produce mucho más de lo que está produciendo en la actualidad. Acá con el INTA y el SIDETER y apoyados todos por el Ministerio de Agricultura, estamos logrando lo que estamos necesitando, es decir, privacidad en lo que tenemos que producir. Tal de a punto que ya para el año que viene tenemos más o menos estimada la cantidad de máquinas que se pueden llegar a vender de cada modelo. ¿Hoy qué es lo que están exportando a Sudáfrica? Básicamente son cabezales de maíz, embolsadoras y cabezales de girasol. Puntualmente lo de maíz, ¿con qué características? Porque han hablado en la reunión que el productor sudafricano es bastante complicado en cuanto o tiene otras costumbres, para definirlo de otra manera, en la distancia de siembra. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos compartiendo con otro argentino el mismo distribuidor y ellos están vendiendo máquinas a 525. Entonces los cabezales nuestros están ahora a 525. Yo creo que vamos hacia una definición en esas distancias, por eso no estamos tan preocupados. Hoy estamos haciendo adaptaciones, porque nuestras máquinas los permiten, creo que otros fabricantes hacen lo mismo, porque realmente es un mercado interesante y se ve el potencial que tiene, entonces vale la pena apostar a eso. Así que bueno, estamos muy contentos y esto viene a cuenta de que el día 18 de marzo, muy cerca de Johannesburgo, coronamos este éxito con una demostración de uno de los campos experimentales donde estaba la maquinaria argentina, presente en exclusividad, con 300 productores de Sudáfrica y de algunos de los países limítrofes, donde durante todo un día hubo transferencia tecnológica y donde lo único que se mostró fue maquinaria argentina, así que hoy los fabricantes, a través de distintas manifestaciones de los dealers, de los concesionarios que representan a la firma argentina, han manifestado que la repercusión en cuanto a la demanda de maquinaria agrícola argentina ha sido espectacular, así que estamos muy contentos y estamos viendo a ver cómo seguimos con este sinergismo de un convenio y de un trabajo público-privado que está dando excelentes resultados.